Estamos o no estamos gente, bienvenidos a un nuevo videazo de FALSGUYS FALGUYS, 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 FALGUYS Bueno, ehh, FALGUYS o FALGUYS, como quieras decirle La verdad que este juego lo descargué en su momento cuando había salido Y nunca pude tener una f***ing win No va que hoy descargo el juego, después de 3 intentos Tuve mi primera win En solitario, increíble Me caía como un mono, hacía mucho que no Que no jugaba, viste Entre los malabares estos Me costó un poquitito Y clasifiqué, ahí, clasifiqué Entre los 42 Después voy por acá, por la derecha, por la izquierda Salto y dije, pará, tranquilo, Román Tranquilo, tranquilo Vos podés, vos podés No, no podés nada Seguí intentando, seguí intentando Porque a mí me gusta intentar, intentar, intentar Y no va que me voy clasificando Me voy clasificando, clasificando, clasificando Hasta que obtengo la win, boludo Y no podía agarrar la última, la corona Que yo no sabía como ganabas en el juego este Porque nunca, nunca gané No te digo que nunca gané Y hoy no va que tengo mi primera win, viste Y tenía que agarrar una corona Que se yo, viste No la podía agarrar, o sea, decía el botón Con la que tenía que agarrar, pero no sabía Cómo hacerla, viste Y me tenía que colgar arriba de la corona Increíble, así que si te sirve de algo Por si llegás a la final y tenés que cazar la corona Bueno, tenés que treparte arriba de la corona Para obtener la win Y pudimos ganar Pudimos obtener la primera win en el juego Hoy Se descarga gratis el juego de Fall Goose Y encima obtengo la primera win Te la dedico a vos, de todo corazón Y espero que te guste la partidita Está bueno, es un juego bastante entretenido Para romper el hielo con otras cosas agresivas Que los que venimos jugando nosotros Battle Royale y demás Bueno, un Battle Royale diferente Un juego, un Battle Royale de niños Que los puede jugar adultos como yo Un pelotudo gigante De 38, 40 años, viste Y más también Te podés entretener bastante con la familia Y es un juego bastante divertido Espero que te guste la partidita Te mando un abrazote grande No sé, qué quiere que te diga, viste La podés pasar bien Te lo recomiendo, te lo recomiendo Esta win te la dedico a vos Y a todos los vergas mala onda Que dijeron Nunca vas a ganar en Fall Goose Me acuerdo que me decían Nunca vas a ganar en Fall Goose Para vos, gato con botas Esta win es para vos Y ahora, acordate, el mes que viene Top 1 mundial en win Lo paso al loco este que tiene como 5.000 win Le paso el trapo No se olviden de dejar el like Darle me gusta Ahí, un buen like Comentar ahí que te pareció la partida Y si estás jugando Fall Goose Descarártelo hermano Descarártelo que está gratis Aprovechá a pleno Está gratis para siempre Y te vas a divertir a pleno Así que deja tu like Deja tu comentario Compartil el video si querés Con la familia Con el que quieras Te mando un abrazo grande Y que tengas un excelente día Nos vemos Y ahora sí Bye, 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 bye нам cada uno coca Hay que seguir Y ahora sí Cuenta un ver Y siỹ ¡Gracias! 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 La primera vez que ganó en el puto juego este, increíble